Señora ministra, me gustaría preguntarle, como ciudadana todos estamos preocupados y mirando con lupa nuestra factura del gas y de la luz. ¿Usted toma en su casa particular alguna medida, algún truco doméstico para ahorrar en esa factura? Si le digo que no utilizo ni la refrigeración ni la calefacción para descansar por la noche, entre otras cuestiones porque soy médica de profesión y tener encendido el aparato de aire acondicionado o la calefacción me perjudica también en términos de salud, como pasa con la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, adopto lo que todo el mundo hace o abro la ventana en esos términos o me pongo un edredón más fuerte en términos de que sea invierno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, gracias por estar en este programa en Hablando Claro.